Un grave accidente se presentó en la vía que de Pasto conduce a Ipiales en Nariño cuando un atracto mula se quedó sin frenos y se volcó en la vía Panamericana. Según las autoridades, el vehículo cargado de cemento fue a parar a un sector despoblado gracias a la pericia del conductor. Durante hora y media, socorristas y policía y también la comunidad unieron esfuerzos para rescatar al conductor que estaba atrapado en la cabina, pero al final logró salir caminando por sus propios medios y sin ningún rasgú. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Más de 2.500 agentes de policía vigilan el normal desarrollo de la cumbre de la Interpol que comenzó hoy en Cartagena. En vivo vamos con Carlos Cataño. Carlos, ¿cómo avanza la cumbre y qué tan blindada está la ciudad contra diferentes riesgos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son 1.900 los delegados de 190 países y para ellos hay un estimativo de 2.500 agentes de policía, pero todo eso está complementado con cinco robots para desactivar aparatos de explosivos y también conjurar cualquier amenaza nuclear. Pero al mismo tiempo se cuenta con 13 helicópteros, cuatro de ellos no tripulados, con 200 vehículos de la policía, se cuentan entre ellas 50 patrullas inteligentes, pero además de eso hay 40 caninos adiestrados y también se cuenta con 200 agentes bilingües. Todos ellos están al servicio de esta estrategia de seguridad para garantizar la integridad de todos nuestros ilustres visitantes. Pero además de eso, la ciudad está blindada en lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. Hay unos ligeros traumatismos teniendo en cuenta que aquí en el Centro Histórico es donde se concentran esos delegados de la Policía Internacional. Pero hay una sola cosa en la que no se está blindada ni en Cartagena ni en cualquier otro lugar, y es sobre la diversión nocturna, la oferta sexual y de narcóticos que también se da. Por eso hay una directriz de todas las delegaciones de concentrarse únicamente en las deliberaciones que ocurren aquí en el Centro Internacional de Convenciones. Y también dentro de esa directriz, la Policía Nacional está haciendo una vigilancia especial en la zona turística, que es donde se da la mayor recreación durante horas nocturnas. Por el momento es toda la información. En Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá cumple un año, y aunque muchas personas se han sentido satisfechas con el servicio, no han faltado las críticas, pues según la Contraloría Distrital, su funcionamiento solo ha llegado al 25% de los usuarios. Y en vivo vamos a ir con Paola Bermúdez. ¿Qué dice Transmilenio sobre este tema, sobre esas denuncias? Paola, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Es que el plazo para la implementación no se ha cumplido, que este es de 18 meses y solo vence en abril de 2014. Además, que es obvio que el sistema tendría un costo para la ciudad, y que desde el comienzo se estableció que este sería de 585 mil millones de pesos. Son varios los componentes del Sistema Integrado de Transporte, que según la Contraloría Distrital, han hecho que la ciudad haya tenido que pagar más de 180 mil millones de pesos, sin que el resultado sea efectivo. La medida en que esos elementos que estructuran el SITP, como son la chatarrización, la vinculación de vehículos, la implementación de vehículos al sistema, eso le resulta costando a la ciudad la operación. Una de las principales críticas es que los buses del SITP permanecen vacíos, según el ente de control, mientras el transporte público tradicional vive copado. Mientras no se unifique el medio de pago, mientras no se chatarricen los vehículos como se tenía previsto, estos vehículos le están haciendo competencia al SITP. De acuerdo con Fernando Rojas, usuario del sistema y experto en movilidad, eso tiene varias explicaciones. No sabemos cómo se usa, las rutas no son claras, tenemos doble etiquete, los buses están desocupados, entonces creo que hoy tienen más problemas que soluciones. Pero Transmilenio, empresa que lidera el sistema, se defiende de los cuestionamientos. Aspiramos a entregarle esa parte de satisfacción y tranquilidad a la ciudad en abril del próximo año y ese será el momento para medir si efectivamente le cumplimos o no a la ciudad. Según la Contraloría, hasta ahora se han recibido 32 mil 199 quejas contra Transmilenio por el mal funcionamiento del SITP. Sin embargo, son varios los usuarios que están conformes con el sistema y lo hemos comprobado hoy aquí en el portal El Dorado en donde nos encontramos. Han destacado que es más rápido el desplazamiento, también que las frecuencias han aumentado, que es seguro y que hay más respeto por el pasajero. Asimismo, Transmilenio reveló una encuesta de favorabilidad hace un par de meses en el que el 68% de los usuarios manifestaron no solamente conocer el sistema, sino también saberlo utilizar. Información desde el occidente de Bogotá, con Paola Bermúdez, Noticias Caracol. En Valledupar, la alcaldía adquirió 54 cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad de la ciudad, pero cinco años después, la millonaria inversión es cuestionada porque los aparatos ya no funcionan. Más de 4.600 millones de pesos se invirtieron en las 54 cámaras de vigilancia para Valledupar en el año 2007 para mejorar la seguridad con el sistema 1-2-3 de la Policía Nacional. Fueron cámaras análogas, ya por fuera de la tecnología, estaban sin actualización, ya habían muchas cámaras modernas y realmente por falta de mantenimiento, estas 54 cámaras dejaron de funcionar, funcionaron muy corto tiempo. De las 54 cámaras de seguridad instaladas en Valledupar, solo funciona esta, ubicada en el centro de la ciudad. La actual administración liquidó el contrato de las polémicas cámaras porque, según el alcalde, no hay cómo recuperar la millonaria inversión. Se atrasó la ciudad en materia de seguridad y hoy estamos abocados a otra fuente de recursos para poder recuperar esta importante estrategia de seguridad. Ante los altos índices de criminalidad, a la policía le urge esta herramienta de seguridad. Las cámaras de seguridad en la ciudad nos permiten hacer prevención. En cuanto a los delitos, también nos permiten estas imágenes ser utilizadas como elementos materiales probatorios en caso de delitos que se presenten y nos ayuden a la judicialización. Actualmente, la gobernación del Cesar adelanta la contratación para adquirir 1.675 cámaras para Valledupar y otros cinco municipios del departamento. Y esta tarde se definirá la medida de aseguramiento contra 11 funcionarios y particulares vinculados al escándalo de corrupción de la justicia. El padre del joven, Luis Andrés Colmenares, aseguró que también es víctima del cartel que opera en el complejo judicial de Paloquemajo. Más de 60 horas han transcurrido desde que empezaron a ser judicializados los 11 funcionarios de la rama judicial, entre ellos dos jueces de la República, capturados el pasado jueves. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló detalles de la investigación que les adelanta por presuntos manejos irregulares de algunos procesos penales. Según la Fiscalía, uno de los casos que pretendían trasladar a otro despacho judicial fue el del escándalo por el programa Agroingreso Seguro. Ahí nuevamente le hace la proposición consistente en direccionar otra audiencia y para ello le entré a un papel donde está escrito el número de noticia criminal, el número interno, el número del juzgado y a quién debía ser direccionado. Este caso, señor juez, correspondía al caso de Agroingreso Seguro. Otros dos expedientes delicados por los cuales, según la Fiscalía, se habrían pagado 500 mil pesos son los de un grupo de policías vinculados a un escándalo de narcotráfico y la captura de dos delincuentes, en el caso conocido como el de los macacos. El señor Jaime Camargo nuevamente lo contactó y le entregó la suma de 500 mil pesos por direccionar una audiencia dentro del radicado 11-0016-000098-2006-098. Esta investigación correspondía a los hermanos Macacos, conocido como los hermanos Macacos. En este escándalo de corrupción que sacude a la justicia, varias personas ya empezaron a declararse como víctimas. Es el caso de Luis Alonso Colmenares, el padre del fallecido joven Luis Andrés Colmenares, quien dijo que también su proceso ha sido manipulado. Ahí hubo manejo y ha habido manipulación en todos los procesos que tienen que ver con la muerte de mi hijo. Esto es una lucha desigual. Más de 10 casos están en la lupa de la Fiscalía para determinar si fueron redireccionados a otros despachos judiciales. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. El exministro Álvaro Leiva presentó su propuesta de construcción de paz en el marco de las conversaciones que se adelantan en Cuba. Vamos en vivo al norte de Bogotá con Rubén Darío Bayona, quien tiene todos los detalles de esta propuesta. Buenas tardes. Seis puntos contiene esta propuesta hecha por el exministro Álvaro Leiva, según él, que tiene como propósito destrabar el proceso de paz que se adelanta en Cuba. El contenido va desde proponer un cese al fuego a partir del 18 de noviembre y que el tema del proceso electoral no afecte las conversaciones. El exconstitucionalista Álvaro Leiva, quien se ha reunido en varias oportunidades con los negociadores de las FARC en Cuba, propone un armisticio vigilado por las Naciones Unidas a partir del 18 de noviembre, cuando se cumple un año de diálogos. Es aquella modalidad de cese de hostilidades que por lo general antecede a la firma de la paz. El gobierno nacional o las partes conjuntamente podría o podrían solicitar al secretario general de Naciones Unidas que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, DOMP, de esa misma instancia internacional, proceda a asumir la dirección de las operaciones de verificación y control del armisticio sugerido. Además, Leiva pidió a los negociadores que la próxima contienda electoral no afecte las conversaciones en La Habana. Una eventual suspensión de las conversaciones de paz por razones electorales no debe significar la congelación del proceso. Y dijo que los beneficios de la paz no solo deben cobijar a la guerrilla. Habrá de extenderse a miembros de las fuerzas públicas, a integrantes de la clase política con funciones públicas o sin ellas, y a individuos de la sociedad civil. El exministro Álvaro Leiva ha señalado que esta propuesta la hace como un ciudadano que quiere alcanzar la paz para el país y que no hay un interés de tipo electoral. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Ustedes de las personas que deja que desconocidos lo ayuden a la hora de hacer transacciones en los cajeros automáticos, pues tenga cuidado, lo puede estar ayudando su enemigo y sin darse cuenta puede ser víctima de los ladrones que abusan de su confianza para robarle su dinero. Hablamos con una experta en seguridad bancaria que nos dio algunas importantes recomendaciones para evitar el fraude. Vean este video en el que se observa el momento en que este hombre fingiendo ayudar a esta desprevenida mujer en un cajero automático le clonan la tarjeta sin que ella se percate de lo sucedido. Hemos ocultado la identidad de ambas personas para no interferir en la investigación. El ladrón porta un pequeño lector de bandas en su mano izquierda por donde pasa la tarjeta y como luego logra ver la clave de la cliente, la clonación queda completa. Para Marta Leuro, gerente de la administración del fraude del banco BBVA, es fundamental que las personas recuerden que por ningún motivo se debe recibir ayuda de extraños en los cajeros automáticos. Una vez identificamos que se sale del hábito transaccional del cliente, los estamos contactando. La mayor dificultad que tenemos los bancos es contactar a los clientes porque no actualizan la información. En este otro caso, este hombre cambia la tarjeta de la persona por una idéntica en una modalidad conocida como cambiazo. Con un rápido movimiento logra su cometido. De nuevo, esta experta nos da recomendaciones. Verificar que siempre la tarjeta sea ingresada en los datáfonos a través del lector de chip. No permitir que la deslicen por la banda porque es lo que los delincuentes aprovechan para hacer el copiado de información. La especialista recomienda cambiar su tarjeta por las nuevas que traen tecnología de chip, pues no se ha detectado ningún caso en el mundo en que haciendo buen uso de ella se haya logrado explonación. De todas formas, en caso de que sea víctima de esta modalidad de robo, debe hacer la denuncia ante el banco para que investigue y dependiendo del resultado se reintegrará el dinero hurtado. Esto es lo último de Noticias Caracol. Dos de la tarde, 17 minutos. Volvemos al sur de Bogotá en vivo, donde se lleva a cabo la audiencia contra los hinchas de millonarios sindicados del homicidio de un hincha del Nacional, ocurrido el fin de semana pasada. Diana Rodríguez, ¿qué es lo último? Mónica, buenas tardes. Pues mire, lo último es que la fiscal le imputó a estos tres jóvenes el delito de homicidio agravado doloso por ser los presuntos responsables del asesinato del hincha del Nacional, Juan Pablo Molano. Ellos no aceptaron los cargos. El ente acusador ha dicho que en el ataque contra Molano hubo cevicia. Estamos entonces a la espera de que la fiscal solicite la medida de aseguramiento y la juez decida si los envía o no a la cárcel. Resultados urna virtual. ¿Posaría usted desnudo? Sí, 31.34%. No, 63.26%. Ya lo ha hecho, 5.4%. Total votos, 10.777. Dos veintiocho minutos de la tarde. El cantautor Rafael Ricardo y varios colegas compositores se tomaron pacíficamente las instalaciones de Saico en Bogotá denunciando nuevas irregularidades en los pagos de las regalías de sus obras. En horas de la mañana, un grupo de compositores de diferentes partes del país liderado por el artista vallenato Rafael Ricardo se tomó la sede principal de Saico en Bogotá exigiendo la presencia del ministro del Interior, Aurelio Irragorri, para que escuchen sus denuncias. El gerente ha hecho aquí lo que le ha dado la gana. Ha traído a la administración a personas con cargos graves comprobados, de corrupción y de robo de dinero. Con tapabocas y renuentes hablar con el actual grupo de directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, dirigida por Nino Caicedo, transcurrió la mañana sin ninguna solución. Estamos esperando que los que se han tomado la sociedad saquen dos o tres representantes y suban. De pronto nos traen la gran solución. No hemos respetado las groserías que están haciendo con ese empapelario, esto como si esto fuera un burdel de quinta. El Ministerio del Interior anunció una nueva inspección para verificar la posible vulneración de las normas legales por parte de Saico, mientras los compositores se siguen quejando porque sienten que las regalías que les están entregando no corresponden a sus intereses. Dos de la tarde, 29 minutos. Y a esta hora les preguntamos, ¿cómo cuida usted sus huesos? A propósito de que hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis. Y es que las cifras deben hacernos reflexionar en el mundo. Cada tres segundos una persona se fractura a causa de esta enfermedad. Mejor dicho, llevamos diez segundos diciendo esto, tres personas se habrían fracturado ya. Doctora Fernanda. Sí, señor. Muy buenas tardes. Esta es otra enfermedad silenciosa. Es decir, durante mucho tiempo la osteoporosis no le va a causar dolores ni cambios notables. De ahí que sea tan importante realizarse los chequeos médicos y prevenir desde la infancia y la adolescencia. Recuerden que la osteoporosis no es un tema solo de la edad, pues tiene que ver con nuestros hábitos. Así que debemos hacer ejercicio y comer cada día alimentos ricos en calcio, evitar el consumo de tabaco y no abusar del alcohol ni de la sal. ¿Qué hace usted para prevenir la osteoporosis? Hacer ejercicio, caminar en el sol y comer sano. Más que todo caminar. A partir de los 30 años, los huesos comienzan a perder calidad. Así que antes de esta edad es fundamental hacer ejercicio como una estrategia de prevención. No ser sedentario. Tratar de caminar lo que más se pueda, subir escaleras, ejercicios de impacto suave, saltar, porque eso finalmente es lo que va a generar que no se pierda tanta masa huesa. La alimentación también es clave para garantizar unas buenas reservas de calcio en los huesos. Lo ideal es consumir 1,500 gramos de este mineral al día, es decir, 3 a 4 porciones diarias de alimentos ricos en calcio. Un vaso de leche o una tajada de queso, sardinas, la carne, frijol, lenteja, garbanzo, arroz, todo eso tiene calcio. Brócoli, coliflor, todos también contienen calcio, espinacas contienen calcio. Las verduras, la fruta y la leche, el yogur. Pero esto no quiere decir que después de los 30 años no haya nada por hacer. Al contrario, consulte con el médico para ver si es necesario usar suplementos de calcio. Y más adelante, si ya está presente la osteoporosis, será clave prevenir las fracturas. Una persona que se fractura primero, sobre todo en persona mayor, con fractura de cadera, la primera riesgo es que se muera. La incapacidad por la cirugía. El mismo procedimiento quirúrgico de una persona de 75 años que la van a operar de una fractura de cadera, pues su probabilidad de complicaciones en el posoperatorio es mayor. Y ya después la rehabilitación. Y no es cierto que haya que descartar la actividad física. Ejercicios que mejoren la agilidad y la fuerza, idealmente asesorados por el médico, ayudan a reaccionar más rápidamente en caso de una caída. Por si acaso, quiero recordarles que este no es un tema solo de las mujeres. La osteoporosis también afecta a los señores. Finalmente, tengan en cuenta que una vez hecho el diagnóstico, es necesario seguir un tratamiento médico juicioso. No es tomar calcio por tomar. Debe ser asesorado para que las dosis sean las adecuadas y así evitar que el hueso se siga desgastando. Y complementario a eso, hay que hacer unos ajustes de seguridad en la casa para prevenir las caídas. Les estoy hablando de las escaleras, los tapetes, los baños, entre otros. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Y esta es una buena noticia. Un grupo de artistas ayuda a que miles de personas de un municipio cercano a Barranquilla tenga acceso al arte y de paso logre ser reconocida también socialmente. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En Juan de Acosta, municipio agrícola, ganadero y turístico del Atlántico, el grupo Arte para la Vida cultiva en sus habitantes la semilla del arte. Para invitar más jóvenes a crear y a construir un imaginario que se llama ser joven con valores. Giselle, Ilse, Luis y los integrantes del grupo le ponen el alma a llevar cultura a quienes no tienen acceso a ella. Hemos tenido que invertir nuestro tiempo en algo muy bonito como lo es pintar. Los niños de Juan de Acosta reciben el conocimiento de grandes escultores nacionales que ponen al servicio de la comunidad su profesión. Que los jóvenes comprendan que son importantes para su comunidad. En medio de estas actividades se encontraron a Yerselis Paola Bisbal, una niña autista que no estaba registrada y gracias a ellos los jóvenes que lideran Arte para la Vida ahora existe para el Estado y tiene acceso a los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Ella hace todos los instrumentos ya sea la guitarra, el acordeón, la guacharaca y luego ella misma pues lanza su viva y ella se aplaude. O sea, ella también hace parte del público que se aclava. Y la voz, que es lo más precioso. Yerselis memoriza canciones y melodías de diferentes artistas pese a que padece un trastorno que afecta el desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de comunicación. Arte para la Vida seguirá recorriendo los municipios del Atlántico llevando la alegría a los sectores más vulnerables del departamento comprobando una vez más que el arte beneficia el desarrollo socioemocional al propiciar la aceptación de uno mismo con sus fallas, sus posibilidades y sus límites. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene Precios Correctos. Esto es Noticias Caracol. Primero de Noticias. Feliz tarde. Buenas tardes. Noticias Caracol.